A ver, ¿qué es, Julieta? ¿Eso? Una taza de té ¡Sí! ¡Una taza! ¡Sí! ¿Alguien tiene un reclamo? ¡Alguien, a ver! ¡Vamos! ¡Vamos, Julieta! ¡No se vayan, papé! ¡Andy, no me das, por favor! ¡Vamos, vamos, Julieta! ¡Uy, no! ¡Dios mío se pasó! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Bautizo para la mía! ¡Julieta! ¿Qué pasó, Julieta? ¿Qué pasó? Matías, ¿qué voy a decir? Yo debo decir que en los últimos dos años y medio no había visto un tortazo como ese Escúchame Ni siquiera Quina Valpartida ha tirado un tortazo así ¿Podemos repetir eso, por favor? Sí, sí, Dios mío ¿Qué hacías en Argentina? ¿Vendías tortas? Esas pestañas deben estar por la nuca, más o menos, ahorita Escúchame Si Alexandra es medio chinita con eso, los ojos se le pusieron redondos Las pestañas están más o menos por la oreja ¿Qué hiciste, Julieta? ¡Uy, bien! ¡Uy, bien! ¡Uy, bien! No se dijo que era en la cara porque era un punto del pelo No, escúchame, yo vine a ensayar y me dijeron cómo era No lo hice, o sea, compartí un javerín, no tengo bronca contigo ¿Cómo voy a hacerte algo que no me hayas dicho que haga? Se sabía el juego Bueno, ya También es el juego, adivinas Ya, 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 en la próxima Ya, en la próxima No, 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 a ver Pobrecita No, 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 no